Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día 2 Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de Contrición Señor mío Jesucristo Dios y Hombre Verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias Concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios vuestro sagrado culto y bien de mi alma Amén Oración del segundo día Deseos y amorosos suspiros Oh corazón amabilísimo de Jesús Celestial puerta por donde nos llegamos a Dios y Dios viene a nosotros Dignados estar patente a nuestros deseos y amorosos suspiros Para que entrando por vos a vuestro eterno Padre recibamos sus celestiales bendiciones y copiosas gracias para amaros Danme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos Oh amante corazón y la que os pido en esta novena Si es para mayor gloria de Dios culto vuestro y bien de mi alma Amén A continuación oramos tres padres nuestros tres avemarías en reverencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita de Alacoque Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oraciones Finales Oh Padre Eterno por medio del corazón de Jesús mi vida mi verdad y mi camino llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón os adoro por todos los hombres que no os adoran os amo por todos los que no os aman os conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conoceros por este divinísimo corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino hijo y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón no permitas que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado Jesús Haced que vivan por Jesús que murió por todas Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón a vuestros siervos mis amigos y os pido los llenéis de su espíritu para que siendo su protector el mismo deífico corazón merezcan estar con vos eternamente Amén Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta novena Si deseas pausa el video ¡Gracias por ver el video! Continuamos Oh corazón divinísimo de Jesús dignísimo de la oración de los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas las criaturas Oh corazón dulcísimo de Jesús Yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón Yo os alabo Yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os pueda dar el corazón de vuestra Madre Santísima Amén Letanías Letanías del Sagrado Corazón de Jesús Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Padre Eterno Dios de los cielos ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santa Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hijo del Eterno Padre ten piedad de nosotros Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido sustancialmente al Verbo de Dios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de Majestad Infinita ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios ten piedad de nosotros Corazón Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo ten piedad de nosotros Corazón de Jesús lleno de bondad y de amor ten piedad de nosotros Corazón de Jesús hoguera ardiente de caridad ten piedad de nosotros Corazón de Jesús asilo de justicia y de amor ten piedad de nosotros Corazón de Jesús abismo de todas las virtudes ten piedad de nosotros Corazón de Jesús dignísimo de toda alabanza ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Rey y centro de todos los corazones ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad ten piedad de nosotros Corazón de Jesús en quien el Padre halló a sus complacencias ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido ten piedad de nosotros Corazón de Jesús deseo de los eternos collados ten piedad de nosotros Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia ten piedad de nosotros Corazón de Jesús rico para todos los que te invocan ten piedad de nosotros Corazón de Jesús fuente de vida y de santidad ten piedad de nosotros Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados ten piedad de nosotros Corazón de Jesús saciado de oprobios ten piedad de nosotros Corazón de Jesús despedazado por nuestros delitos ten piedad de nosotros Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte ten piedad de nosotros Corazón de Jesús perforado por una lanza ten piedad de nosotros Corazón de Jesús fuente de toda consolación ten piedad de nosotros Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra ten piedad de nosotros Corazón de Jesús víctima de los pecadores ten piedad de nosotros Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan ten piedad de nosotros Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren ten piedad de nosotros Corazón de Jesús delicia de todos los santos ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros Jesús manso y humilde corazón haz nuestro corazón semejante al tuyo Oración omnipotente y sempiterno Dios mira el corazón de tu amado Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia en el nombre del mismo Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Repetid a cada instante y todos los días Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar esta oración Si te ha gustado te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos Suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta a este video y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios Gracias 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 Dios los bendiga Gracias por ver el video